La periodista Isa Balado sufre agresión en vivo. Este momento fue captado en video y le han dado vueltas al mundo, causando indignación en la exigencia de justicia y un castigo con todo el peso de la ley contra el responsable. A continuación te contamos qué pasó con el agresor y cómo sucedió este acto. En el espacio televisivo durante la emisión En Boca de Todos se vieron momentos inaceptables. La periodista quien forma parte del equipo de este programa se encontraba frente a un establecimiento donde ocurrió una agresión a un ladrón. Pero en minutos ese reporte quedó en el olvido cuando un individuo que se aproximaba por detrás de la periodista le tocó de manera inapropiada. A pesar de su sorpresa, la periodista Balado mantuvo la calma y le recordó que estaban en plena transmisión en vivo. Lo cual, el presentador del programa interrumpió a la reportera para preguntarle directamente si había sido tocada de manera que se había observado en la transmisión en vivo. La joven, con una expresión incómoda, confirmó el acto. Dice que el individuo que la acosó seguía de su lado como si no hubiera pasado nada. El individuo de 25 años, de nacionalidad rumana, ha sido arrestado tras cometer un acto de agresión contra la reportera de televisión Isa Balado. La detención fue realizada por las autoridades policiales en la cercanía de la Plaza Tirso de Molina, en Madrid. Hasta el momento no se ha dado a conocer qué castigo le impondrán al agresor, pero se espera que sea contundente. Y bueno, ¿tú qué opinas respecto al caso? Te leo en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, darle like. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!